Bueno, primeramente mi nombre es Andrés y su nombre de ella es Carla. Ahorita vamos a hacer el cover acústico a la canción de Icar que se llama Can You Feel It? Can You Feel It? How much love you, can you feel it? Can you feel it? How much love you, 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 can you feel it? ¡Gracias!